¡Adiós! ¿Y quién dijo que la florida es un cementerio de cristianos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la florida es un cementerio de cristianos? ¡Más acá, Tarrabasaya! ¡Y a la basenda aquí, Mazoha! ¡Todavía hay hombres y mujeres de Dios que todavía le da la gloria a Él! ¿Cuántos le da la gloria a Dios en esta noche? ¡Bienvenidos a Operación Donamis! ¡Aleluya a su nombre! ¿Cuántos han llegado a bendecir el nombre del Señor? ¡La mano de a todos aquellos que han llegado a bendecir su nombre! ¡Manos arriba! Te alabamos, Señor Te alabamos Santo Vamos, pueblo Santo El Señor El Señor El Señor Dios Poderoso Digno eres Digno eres Tú Digno eres Tú Tú eres Santo Santo El Señor El Señor El Señor Dios Poderoso Digno eres Tú Digno eres Tú Amén ¿Cuánto pueden bendecir su nombre? ¿Cuánto pueden bendecir su nombre? ¡Aleluya! Bendecimos el nombre del Señor Desciende Tu presencia hoy aquí Tú eres Tú Tú eres Santo Tú mereces Gloria Que Tu presencia se sienta en mí Tú eres Santo Tú mereces Tú mereces Gloria La pinta, por favor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ayúdenme con su palma ¡Eso es! ¡Yeah, yeah! ¡Aleluya! 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 Solo vengo para alabarte mi Señor Solo a Ti Salvador El amor que Tú has derramado sobre mí Me sostiene hasta el fin Solo vengo Solo vengo para alabarte mi Señor Solo a Ti Mi Salvador Mi Salvador El amor El amor que Tú has derramado sobre mí Me sostiene Hasta el fin Hasta el fin Y reconozco que eres grande Y reconozco que eres grande Vengo ante mí confiadamente Brindiendo adoración a Dios Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Tú eres santo Tú eres gloria Gloria Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Hasta el fin Hasta el fin Y reconozco que eres grande Vengo ante mí Confiadamente Tendiendo adoración a Ti Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Tú mereces gloria Tú mereces gloria Tú mereces gloria Él mereces gloria Él merece toda la gloria Tú mereces 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 Tú mereces Tú mereces Tú mereces Tú mereces En mi vida En mi casa Oh Él merece toda la gloria En toda situación En toda circunstancia En todo problema No importa lo que esté sucediendo Dios sigue mereciendo La gloria Yo sé que no estoy donde debo de estar Pero aún así Él merece la gloria Él merece la gloria Alguien que se alegre conmigo Al confesar a los cielos El cabazón Que Dios merece la gloria Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria Tú mereces la gloria Dele la gloria al Señor Dele la gloria al Señor En salta lo damos En salta es su nombre Gloria a Jesús Ante ti Señor 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 Ante ti entrego mi corazón en humillación Ante ti Señor Desde mi alma brota una alabanza Aleluya al Cordero Desde mi alma brota una alabanza Aleluya al Cordero Y por el lado Dios eterno Cristo el Señor Mi Salvador Ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Mi Salvador Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Que lindo ambiente Oh Señor a ti me entrego Aleluya Y ante ti Cántela Señor Rindo Rindo mi alma En adoración En adoración En adoración En adoración En humillación En humillación En adoración En adoración En adoración En adoración Aleluya al Cordero Y ante ti yo me entrego Y ante ti yo me entrego Que lindo ambiente Rindo mi alma Amén. 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 Oh, queremos darte lo mejor en esta noche, Señor. Queremos darte lo mejor de nuestra voz, de nuestro corazón, de nuestra alma. Recibelos, Señor. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Oh, gloria al Señor. Hay personas que dicen, Señor, enséñame a amarte. Simplemente mira la cruz y sigue el ejemplo del Maestro. Lo que la cruz representa es entrega total. Entrega tu mente, entrega tu cuerpo, entrega tus manos, entrega tus ojos, entrega tu boca, entrega tus pies. Y para eso hemos llegado en esta noche, para decirle a Dios, hoy de nuevo, he decidido amarte. Aleluya. Vamos, exártelo. Aleluya. 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 Gracias por ver el video.